¿Qué viene Cervetti? ¡Ada, ada, ada! ¡Albelo, albelo! Este sale, me dice Sergio González, uno de los técnicos, este sale en todos lados, mañana si sale esto bien. El peluquero de Cervetti ya lo metieron preso, que quédese tranquilo. Ah, no escapó el país, ¿no? No, 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 no pudo. Camiseta 22 para Cervetti. Acabó de tirar la pelota de Zapata, venía para Luca Mareque. Instituto de Córdoba, ya descendido, está igualando con River 1 a 1. Se le lesionó su arquero, Jorge Nicolás Carranza, por él ingresó Cervetti. Debut oficial, debut en la primera de Instituto, justo frente a River Play. Justo en la tarde en la que su equipo descendió. Ahí lateral ofensivo y corresponde a Instituto de Córdoba. Y digamos que está jugando de igual a igual a un River, que busca con velocidad, que busca con decisión y con dificultades para definir. Ahora cómo cambia el clima de un banco, porque no hay presiones, no hay gritos. Ahora ha descendido el equipo. Se venía Zapata, que venía a buscar la pelota. Es Ahumada, la domina Ahumada. Atención que ya domina el balón Zapata. Lo persigue Añanio. Sigue Zapata, la mete para el tecla, el tecla, el tecla. Penal, 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 penal para River. Si algo había que agregarle al pibe Cervetti en este debut, que no solo es contra River, sino que también la primera pelota que le va a llegar a su arco es un penal. Lo disgusten los jugadores de Instituto. Reclaman sobre la sanción del árbitro. Dudan los hinchas de River que están en nuestra posición. Y esta es la jugada. Y se lo come, ¿no? Lo pidió el tecla. Va la pelota, pero el tecla se le pone adelante. 16 minutos tenemos del segundo tiempo. El partido está 1 a 1. Los jugadores de Instituto están encima del árbitro Pompei. El chico Cervetti es el arquero de Instituto. Sí, vos pibes, sí, vos Cervetti. Es el goleador de River y el joven arquero de Instituto. Es el fútbol argentino. Es el clásico que tenemos en la cancha de River. El tecla y Cervetti. ¡El tecla! ¡Cantalo, cantalo, cantalo, cantalo! ¡Gol! 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 ¡De River! Ernesto Farías. Dice que River le está ganando a Instituto de Córdoba. Por 2 a 1. El tecla para el segundo tanto del equipo de Pasarela. Eligió para el otro lado el arquero y el tecla definió sobre su izquierda. Digamos que no es necesario que haya intención para cometer la falta. Si la viendo con tanto físico como lo hubo, el árbitro está obligado a sancionar. ¡Gol! 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 Pero Spira River. Y venía muy comprometido. El travesaño lo había salvado antes. Está llorando desconsoladamente en el banco Carranza. ¡Gol! El arquero que se retiró lesionado. Y Pasarela que apura a los jugadores. No quiere que pierdan tiempo. Quiere que agilicen el juego. ¡Gol! ¡Vamos a seguir apretando! El problema de Carranza es en el gemelo de la pierna derecha. Se escuchó lo de Pasarela. Vamos a seguir apretando. Hay que verlo. Yo creo que es la primera vez que veo llorar tanto a un jugador dentro de una cancha cuando lo está haciendo Carranza en este momento. ¡Qué bárbaro! Está sentado, ¿no? No, pero increíble. En el banco. Increíble. No para. En el banco instituto. Y esta es, por supuesto, una tarde. Acá se viene con una pelota zapata. Se viene otra vez River. Zapata llega al tecla, 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 llega al tecla. Sale Zerbeti a apurarlo. Casi en contra, ¿eh? Otra vez ahora con la pelota Faria. ¿Para quién? Para Ahumada. ¿Le quiere pegar? No le quiere pegar. Está habilitado. Está habilitado. Viene el centro. El rechazo. Este barrado. Y acá Rolfi. Y aquí Ahumada. Por el otro lado de la trenza Zapata. ¿Prefiere salir con quién? Con nadie. Porque el que cubre es Ecuador Zurino. Ferrari. Se viene River. Montenegro. Barrado. Momento, Rexona. Ahí está River tratando de definir ya el trámite del encuentro. Tratando de poner el punto final. Observen ustedes que la gente de Instituto se pone demasiado atrás, demasiado cerca del arquero. No hay posición adelantada entonces posible para el jugador de River. Más allá de que River trabaja bien por los costados, sobre todo el izquierdo. Qué cosa increíble, ¿no, Enrique? Porque Pasarela pide que sigan presionando, que sigan acelerando el juego. Y los pibes, ahora le digo. Barrado. Parías. Barrado. Llegó al área Higuaín. Sigue barrado. Libre está Zapata. Zapata le dice que todo porque entraba solito por el medio, ¿no? Y los pibes que alcanzan la pelota, que son de las inferiores de River, que ellos también deberían acelerar, las esconden. No la tiran para que el juego se haga más rápido. La sacó Cáceres. Ahora alguien también le dijo a los pibes que se esconden. Sí, sí, es un deporte argentino. Lamentablemente, ¿no? Un deporte argentino, equipo que gana, los pibes se esconden la pelota, ¿no? Se va a venir a la cancha Silvio Romero. Se viene con la pelota Bargesi. ¡Oh! No sigue comprometiendo el título de River, ¿eh? Está bien que River busque el tercero, ¿eh? Porque le pueden encontrar el segundo en su arco. Enrique Sebastián, la bronca del arquero también de Carranza pasa porque el único partido que tenía en primera, atajó un penal contra Colón, así bien. El que domina es Cáceres. Antes había una infracción de Cáceres. Hay tiro libre para Instituto. Ahí está, ahí lo vemos a Carranza, el arquero de Instituto que se fue lesionado, que fue reemplazado por Cervetti. Bueno, ahora viene toda la gente de Instituto a buscar el envío desde la izquierda. Soca una tarjeta, ¿eh? El balón que va a caer en el área. Por arriba se viene Cácero. Centro. Ahumada. Vuelve Montenegro. Y la contra de River, ¿en qué termina? Se viene Higuaín. ¿En qué termina? Nada, porque la pierde Gonzalo. La recupera Pelipauca. Barriento. Sanchirico. Mareque. Lateral para Instituto. Se va a retirar a Rieta, segunda modificación en Instituto cuando lo advierta Pompei. Tiene razón el reclamo de la gente de Instituto, no aparece la pelota. Juntá 20 cupones y llévate la pelota de regalo. Pero ahí va el cambio, entonces. Sí, señor. Se retira a Rieta, el número 10. Ingresa en su lugar el número 6. Silvio Romero, que tiene cuatro partidos en primero. ¿Por qué no están identificados con número los chicos que están? Ahí está, ahí se lo está diciendo Pompei a Tadeo. Va a estar con el tema de las pelotas. Porque los chicos que arriman las pelotas y que son de las inferiores, están identificados. Y aquel que es impulsado del campo por el árbitro después no puede jugar en su división. Ahí está, Enrique. Eso fue lo que le vino a decir Pompei recién a Tadeo. Que estén atentos con los pies porque va a empezar a echarlos. Parrado. Este es Gonzalo Higuaín. Está habilitado el tecla. Cervetti. Bugatti, 0800, 33, 33, 4, 6, 2. Carola, Carola, Carola. Con la pelota, Instituto. Castro. Marcaba Ferrari. Bahí Romero. Lux. Arranca o no arranca, siempre arranca. Con bujías Hester para motores diésel. 23 minutos tenemos de la segunda parte. River está ganando a Instituto por 2 a 1. Se viene Barrado. Barrado. Lo vio Zapata. Fíjate la marca adentro. Fíjate la marca. Zapata. De frente lo tiene a Mareque. Mareque. Aquí, Ahumada. Ahumada. Zunino. Ahumada. Zapata. Y en el centro de Zapata. Buena, Daniel. Ah, rebotaba en barrientos lateral en ataque para River. Zapata. Montenegro. Mareque. Gerlo. Mareque. Gonzalo. Gonzalo. Higuaín. Oscar Ahumada. Víctor Zapata. Sigue Zapata. No pudo barrientos. Zapata. Zapata. Aparrado. Bajala para Montenegro. Zapata de lo mejor. Megatone. Tecnología más cerca tuyo. Ringo activo. Ringo activo. 100% libre. ¡Hasta acá! ¡Hasta acá! No suena la pasión. No suena CDI. El que se viene con la pelota es el Rolpi Montenegro. El que marcaba es Gabriel Lobo. Lobo. Lateral defensivo para Instituto de Córdoba. Gonzalo. Gonzalo es Bergesio. Bergesio. Una infracción. Tiro libre para River. Pinturerías Color Show. El equipo que juega para Boch. Le va a pegar esa pelota el arquero Lux. Entramos a jugar los últimos 20 minutos de la tarde. Sé que yo no haría eso con la arquera. Para ganar qué. Le pegaba el puerto. Y va Farías. Se viene barrado. Pasariento con la pelota ahora a Instituto de Córdoba. ¿Sabe una cosa, Enrique? ¿Sabe qué quería Pasariento? Que salgan jugando. Por la derecha, pero jugando. No que vaya el pelotazo. Filipa Buscás. Bergesio. Castro. Bergesio. Ahí la tiene Bergesio. La marca Ferrari. Va Bergesio. Perlo. Zapata. Filipa Buscás. Qué buena jugada hizo este muchacho, ¿eh? Acá se viene con el puto a Nian y le va a pegar Castro. Castro. Calzado Deportivo Hernández. Shoes en action. Esta es la jugada. A vos. Se fue de nuevo para la izquierda. Bien por mi Instituto. Muy bien como lo de Instituto. Le pegó la pelota a Lux. La que viene Gonzalo. Higuaín. San Chirico. Tenemos que tener la pelota. Le dijo Pasarela a Sabela Epitarch recién. A nadie le pregunta cómo, ¿no? De los jugadores, digo. Porque es un técnico que dice, ¿eh? Hay que hacerse algo, ¿no? Decime, ¿cómo? Ya le va a pegar a ese balón al Ruti Monteregro. Parías está llegando por el segundo palo. También se mete. Para buscarlo. El jugador derriba. Carlos que cabeceaba. ¡Ah! 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 De River a los 27 minutos y medio del segundo tiempo. Ernesto y Tecla Parías otra vez. River 3, Instituto 1. Con una vía poco utilizada y además muy complicada, ¿no? Miren ustedes, una pelota que casi se iba. Un arquero que superado por el cabezazo hacia atrás. Muy bien puesta hacia atrás. Y River que llega al tercero como para poder respirar. Después hay un tiro de esquina desde la derecha. Convirtiendo con un envío desde la izquierda. 11 goles de Parías en el campeonato. 120 en los campeonatos oficiales de AFA. Pero si se acumula los dos torneos suma 18 igual que Cámpora. Se viene con la pelota River. El que domina el balón es Gonzalo Higuaína. Y lateral ofensivo para River. Se convierte en el goleador de la temporada. Muy bien, Oscar, muy bien. ¡Pareque! ¡En los segmentos atrás! Ferrari. Montenegro. La boca para Rolfi. ¡No lo ven que salí de ahí, alguien! ¡No lo ven que salí de ahí! Bankis James. Bankis es la marca. Muy bien, muy bien, Amara. Tiro libre para River Plate. Montenegro. Montenegro. Mareque. Barrado. San Chirico. Barrientos. Ani Anio. Filipaucas. Y va Cáceres. Cáceres. Abierto está Mareque. Aquí Víctor Zapata. De frente lo tenía Oscar Ahumada. La entregaban para Paulo Ferrari. Se viene con la pelota River. Va saliendo con la pelota Instituto de Córdoba. Vergesio. ¡Vale, dale, dale! ¡Mano, mano, mano! Y den una mano la cobran. Tiro libre para Instituto de Córdoba. Líquido para frenos Bardal. Máxima seguridad de frenado siempre. El que va a salir con la pelota del fondo es Filipaucas. A este partido le quedan 15 minutos. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Lux! Total Maglesiano con vitaminas y minerales. ¡Vamos! ¡Vení, vení! Chilet prestó barba a Exem. La mejor prestó barba creada por Chilet. ¡Vale, dale, Chilet! ¡Añi Anio! ¡Barriento! ¡Pilipauca! ¡Mareque! ¡Barriento! ¡Sigue Barrientos! ¡Barriento! Infracción del defensor de River. ¡Hay tiro libre para Instituto! Dice que lo tenía tomado de la camiseta, pero... ...y los dos de River no pudieron. Y lo tiene tomado de la camiseta. A los jueces asistentes están al lado y no están estas cosas. El balón que va a caer al área. El que le va a pegar a esa perota es Castro. Gana River 3 a 1. ¡El centro de Castro! ¡Poroto! ¿Falta contra Poroto? Pero... Yo no sé si hubo falta la perdiada de Arkega. Porque el Arkega no puede ser cargado en área chica cuando va a buscar el balón. ¡Bien sin nada! ¡Fir de la pelota! Amaga que puede ser que por allí lo chocaba. Pero ve que no lo choca, no lo toca. Pase de Fernet, define sin sal. ¡Impresionante! Y aquí va a buscar la pelota de Arpilipaucas. Aquí barriendo. Ahora Anianio. Por allá va Castro. Vuelve para marcar Diego Armando Barrado. Castro. Zunino. Lobo. Ferro. Higuaín. Zapata. Fue Barrado. Zapata. ¡Obre atrás, ojo! Ferrari. Montenegro. Sigue Rolfi. Ahumada. Mareque. Zapata. Mareque. Se viene Marcelo Moreno, categoría 86, 19 años, volante ofensivo. Zapata. Montenegro. Parías. Parías. Barrado. Centro. Montenegro. Sobraban dos del River por el fondo de la línea. Entrando por la izquierda. Esta la jugó realmente bien. Están sobrando dos acá. Se equivoca Montenegro, pero si la pelota seguía, él la peinaba, habían jugado muy bien. Se va a retirar Castro. Se viene con la pelota River con Montenegro. Ahí la tira Rolfi, la quiso picar. ¡Viva! ¡Viva! Añanios. Y le quedan 11 minutos a este partido. Mareque. Barrientos. González. González. Añanios. Zuninó. Lobos. Sigue Lobos. Cáceres. Montenegro. Es el que está presionando. Lo aplaude igual a Montenegro. La pelota es de River. Cáceres. Adiós. Si tenés dolor muscular, tomá vallas perina, porque además de analgésico, es antiinflamatorio. Con las tarjetas de crédito del Banco Francés tenés un 15% de la renta que tiene todos los domingos en todas las estaciones de servicio. ¿Querés disfrutar la vida hoy? Adelante. Marcelo Moreno. Si digo espectacular, brillante, después del fútbol de primera, ¿qué es? Pagan con esto otra vez. Pero es un acertijo, Enrique. Un acertijo. ¿Juan, premio? Sí, es un premio verlo, Enrique. Es un premio para la vista, para el corazón. ¿Qué? Por favor. Chao. Domingo. Chao, Domingo. La pantalla de Canal 13. Con Tití Fernández y Marcelo Verdetto. Miguelito. Y Marcelito. Si usted no ha tenido la oportunidad de reírse acá durante la transmisión, puede ser que la encuentre de la noche. ¡Gerlo! Lateral ofensivo. ¿Contra quién juega River la próxima fecha del campeonato? La próxima fecha del campeonato, River la juega contra San Lorenzo. Instituto. Instituto contra Newells, de local. Bergesio. Sigue Bergesio. Había una interacción. Lo llamaron justo al juez de línea. Ya está. Hay tiro libre. Juntá 20 cupones y llévate la pelota de regalo. Grano grueso, grano pino. Para los que guste sembrar, él está siempre para el campo. Señores. Ovación, ¿eh? Le pegaba Lutz. El que va a dominar la pelota es el jugador de Instituto de Córdoba. La tocaba ya Moreno. Por primera vez, este joven de 17 años, Diego Bonanotte, va a recibir indicaciones de pasarela. Va a hacer su debut en la primera división contra Instituto. Diego Bonanotte, 17 años. ¿Y se va a Higuain? Vamos a ver. Se vendrá el duendecito Buenonte. El que se viene con la pelota, Zahumada. Acá Montenegro. De contra intenta salir el conjunto cordobés. Aquí la está recibiendo. Ya la tienen, ya la cambian. Barrientos. Romero. Cáceres. Higuain se va. Romero. Si lo tira Bergesio. Romero. 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 Sigue Romero. Montenegro. Acá la tiene Rolfi. El que va a dominar la pelota es Gonzalo Higuain. Gonzalo Higuain. Gonzalo Higuain. Fue el último que hiciste, Gonzalo, porque se va a venir para el campo de juego el duendecito Buenonte. Aplausos y aplausos. Aplausos para el que sale. Gonzalo Higuain. Aplausos y esperanzas para el que entra. Diego Buenanonte con el número 39. Aplausos y esperanzas para el que entra. Diego Buenanonte con el número 39. Aplausos y esperanzas para el número 39. Aplausos y esperanzas para el número 39. No hay ninguna tarjeta, ¿no? No, no, Enrique. Y más, en una confusión allí en una jugada que hubo, pregunté y me dijo el asistente que no había amonestado a nadie. Tiro libre para el número 39. Tiro libre para el instituto. ¿Qué pido en cambio? ¿A quién le dicen? ¿A quién llama? Desesperado el poroto Armando Navarrera. Lo están llamando a alguien. Atención que hay tiro libre. Le va a pegar a Bergesio. ¡Bergesio! ¡Comenlo Rexona! Muy lejos de uno de los mejores jugadores, sino a la mejor instituto. Va a entrar Lima. Me parece que Barrado está con algún inconveniente. Vamos a ver. ¿Ves que decían? La barrera. Cuando estaban en la barrera, estaban pidiéndole al banco un cambio. Ahumada no está bien del tobillo. Zapata, Zapata es el que se va. Moreno. La buscaba Romero. Entraremos a jugar los últimos cinco minutos de la tarde. Yo lo veo correr bien a Zapata. Igual es Zapata que se va con el 16, ingresa con el 35, René Lima. Aplauden a Víctor Zapata. Una de las figuras de este partido. Aquí está la modificación entonces. El balón que venía al área. Ingresó Lima. Por Zapata se viene al duende. El duende es buena noche. Lima. Loma negra. Primero la calidad. Siempre. Fili Pauzka. Fili Pauzka. Le va a pegar ese balón Fili Pauzka. Está ganando River. Por 3 a 1. Fili Pauzka. Vuelve barrado. Se leccionó, ¿no? Se golpeó con la bandera. Sí. Megatones. Tecnología más cerca tuyo. Ahí va el jugador González. Y cuando vuelve, ¿no? Se termina golpeando. Acaso en la base, tal vez. Ahí está, ¿eh? Ahí se golpeó el muchacho en la base de la bandera, que es flexible, por supuesto, de Instituto de Córdoba. Cáceres. Chilet. La mejor prestobarba creada por Chilet. El gráfico de abril. Pedilo en tu kiosco. Juntá 20 cupones y llévate la pelota de regalo. 42 minutos, 30 segundos. Tenemos en este segundo tiempo. Aquí en la cancha de River. Para una nueva fecha del fútbol argentino del torneo, clausura River. Le está ganando a Instituto de Córdoba por 3 a 1. Fili Pauzka. La pelota que le va a quedar a Fili Pauzka. Se intenta el remate. Lo efectúa. Y el balón va por encima del travesaño de un Lux que parecía tener todo controlado. Ahí está el remate. Y la pelota que pasa por encima del arco del número 1 de River Plate. Le pegó suena la pelota el foroto Lux. Y fracción del Tegra Faría contra Gabriel Lobos. Tiro libre para el Instituto. Bugatti. 0800-3333-462. Se venía con la pelota Mareque. Y Lima busca. Este es Mareque. Lima. Gerlo. Lux. Lux. Y va Farías. Servetti. Hace mucho tiempo que el Instituto lo puede ganar en este estadio. Desde el año 86, último triunfo por 3 a 2. Dos minutos más cuando se cumpla el tiempo. Filipaucas. Barrientos. Gerlo. Pergesio. Añanio. Y Añanio. Zulino. La pelota que la van abriendo sobre la izquierda. Le pega Zulino. Y el balón que pasa. Muy cerca del arco de Lux. Ahí está Nianios para Zulino. Y este que le da como viene. Y una nueva llegada al Instituto de Córdoba. Benedetto me dijo que iremos hasta los 47. El que se viene con la pelota es Barrado. Iba Barrado. Añanio. Filipauca. Buenanote. Iba a presionar. Romero es el que devuelve. Otra vez con la pelota Filipauca. Ya la tiene Mareque. Ya la entrega para Rolfi. Se viene Montenegro. Se viene el Duende. El Duende. Muy barrado. Lux. Va a ganar River. Será victoria del equipo de Pasarela. El tiro libre es para Instituto de Córdoba. Zulino. Presiona Barrado. El que va es el Ford Ferrari. Sigue con la pelota Instituto. Este es Margesio. Margesio coloca. ¡Ah! ¡Rotante! Lo viste, se va a hacer, no está el arquero. Sí, señor. Muy bien, el Poroto. Aplauda también a Barrado. También a Vergesio, que hizo, por ejemplo, esto. Lo vio al arquero. Observó el palo izquierdo. Y Lux, una tapada memorable. Termina evitando lo que era el descuento de Instituto. Bien por Vergesio. Bien por Lux. ¡Cabezazo! ¡Oh! Y otra vez. Y otra vez responde el Poroto. En el final del partido, cuando había cabeceado San Chirico. En el final del partido, los aplausos son para Lux. Uno de los arqueros que tiene el seleccionado argentino. El tiro de Tina Efra, Instituto de Córdoba. Vino al centro, la última. Va a ganar River, ¿eh? Será victoria de River. El remate de Vergesio y la estupenda tapada de Lux. Ganó, ganó, ganó y ganó River. Sí, ganó River. 3 a 1 contra Instituto de Córdoba. Zapata, dos veces el teclas farías. Uno de penal, los tres goles de River. Había empatado Lobos. Buen arbitraje del señor Pompei. Tenemos dos figuras. El teclas farías y Víctor Zapata. Ganó River por 3 a 1.